¿Qué tal amigos? Vamos a mostrar en esta ocasión dos servos de la marca Mystery. Son sub-micro-servos o nano-micro-servos de 3.7 gramos, o sea, bastante más pequeños que los que estamos acostumbrados a ver como servos de 9 gramos, muy ampliamente utilizados en el hobby. Son unos servos que vienen en un envase plástico, como se ve, con una pequeña tarjeta, instrucciones en inglés. Bueno, para los que conocemos más o menos lo que es un servo, no entraña mucho misterio, pero realmente es una presentación muy linda, muy buena. Vienen en una especie de blister, donde tenemos por un lado los horns de distintos tipos, como se puede ver. Para poder instalarlo y obtener el mejor resultado posible de acuerdo a la ubicación del servo. En este caso puede ser alerón, estimón. Realmente destaca la presentación. La carcasa tiene un aspecto, una apariencia muy sólida. Y sobre todo tenemos una ficha de tipo, llamémosle, universal, que se adapta a receptores Futaba, receptores Turnigi, o Turnigi, y receptores también Artronics. Porque muchas veces estos servos tan pequeños, de 3.7 gramos, a veces traen algunas fichas que requieren adaptadores para poder ser conectadas en un receptor estándar. Y eso hace perder un poco la ventaja que nos da el reducido peso del servo al estarle agregando algún tipo de adaptador y aumentando de esa manera el peso general. Así que un servo muy lindo, de buena apariencia, y sobre todo lo tengo probado en mis propios modelos, de muy buen resultado, muy buena performance. Son servos rápidos y reitero, muy livianos, lo cual nos permite poder poner en nuestros aviones mandos muy cortitos, muy cerca de la cola del avión, por ejemplo, en el caso de que estemos hablando de timones, y de esa manera no llevar muy atrás el centro de gravedad del avión, y poner mandos, reitero, cortos, que al ser cortos incluso pueden ser enteramente metálicos, como el que vamos a mostrar en esta oportunidad. Aquí lo vemos. El servo muy cerquita de la superficie de control, y no le ocasiona ningún problema al modelo, que en este caso es un entrenador de un metro de envergadura. Así que los servos Mystery, ampliamente recomendables, buena presentación y excelente relación calidad-precio. Muchas gracias y será hasta la próxima.